Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, Ale Loli Family Vlogs. El día de hoy no les vamos a compartir un video de receta de cocina. El día de hoy les vamos a compartir un hermoso video de la estación otoño. Con este video le damos la bienvenida al otoño, al frío, donde nos invita otoño a disfrutar de los hermosos paisajes de todos los árboles de diferentes colores. ¿Qué creen? Que en la temporada de otoño siempre, siempre cambia el color de los árboles. Por ejemplo, de aquí del lado izquierdo, estamos viendo un árbol de color verde. Pero en la temporada de otoño, ¿qué creen? Que siempre los árboles cambian de colores. Siempre, siempre disfrutamos de un hermoso paisaje. Las flores se ponen, las flores no, bueno, las hojas de los árboles se ponen de color rojo, amarillo, blanco. Hay diferentes colores. Es un hermoso colorido. Es como estar en una... Hay una frase muy bonita de otoño que dice que es como estar en una joyería porque todo, todo lo vemos de color amarillo. Miren, en este mismo árbol vemos un poquito hacia abajo. Primero es rojo y luego amarillo. Y se dan cuenta cómo se ve al fondo lo verde. Y volvemos a girar al lado izquierdo y se ve rojo. Entonces, pues con esta imagen le damos la bienvenida al otoño donde podemos disfrutar de los diferentes colores de las hojas. Otoño es un paisaje rodeado de colores. Es un colorido de hojas y pues es una hermosa estación que todos podemos disfrutar y podemos salir a caminar, se escucha e incluso cuando vamos caminando se escucha cómo van tronando las hojas. Es hermoso. Miren, ahora aquí podemos apreciar del lado izquierdo tenemos tres colores hermosísimos, miren. Tenemos color verde En el medio tenemos un árbol hermosísimo color amarillo Miren qué precioso Y aquí el que está más cerquita de mí del lado derecho lo tenemos de color rojo Aún Ustedes pueden ver que todavía tenemos el árbol Se puede decir que la mitad verde y la otra mitad ya está cambiando a color rojo Y después vemos otra tonalidad y estamos viendo color verde Entonces Es una hermosura ver todos estos colores Miren Y exactamente el otoño siempre pues nos habla de felicidad porque cada hoja que cae de los árboles Es precisamente como estar bailando y adornando pues todas las áreas verdes de esta etapa de esta época de esta estación Miren, miren nada más qué maravilloso qué hermoso Aquí tenemos un poquito exactamente de todas las hojas de todas las hojas Bueno, no de todas ¿verdad? Precisamente estamos viendo algunas no todas pero estamos viendo aquí un un colorido igual un estampado miren si se pueden dar cuenta hay unas hojas de color amarillitas un poquito blanquitas rojitas y el fondo verde que es el pasto pero miren qué hermoso estampado Aquí estamos aquí estamos apreciando exactamente una parte de cómo ya adornó las hojas que se caen de los árboles cómo adornaron el pasto y exactamente estamos aquí en frente del árbol miren estoy estoy haciendo un acercamiento y miren estamos viendo desde la parte de de arriba y vamos 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 hacia abajo y miren cómo cómo se ve todo es hermoso realmente otoño es es hermoso como les comento es una estación preciosa donde podemos disfrutar y y qué creen exactamente también es donde sentimos el cambio de de el el calor tan fuerte que tuvimos en primavera en verano y ahorita pues ya es donde empezamos con el frío precisamente es la bienvenida del frío para prepararnos para el invierno ahora miren aquí estamos viendo un árbol de color amarillo miren ahora ahora estamos apreciando un árbol de color amarillo y exactamente es un amarillo muy bonito saben el otoño es una lluvia de hojas amarillas que caen de los árboles y precisamente todo se convierte en un mágico y hermoso paisaje qué maravilloso y qué bonito miren aquí aquí vemos vemos este árbol tan hermoso miren vamos a hacer vamos a hacernos un 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 este un acercamiento vamos a ver las hojas miren acabo de hacer un acercamiento más para para apreciar más las hojitas miren qué precioso qué hermoso este es un árbol amarillo a la diferencia de los otros que es color rojo esto es otoño esta es la hermosa y maravillosa naturaleza que Diosito nos 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 regala para disfrutar para ser felices para no estar angustiados no estar agobiados la vida tiene que continuar la vida es es felicidad la vida es bella y la debemos de de admirarla qué hermoso miren qué les parece qué les parece otoño verdad que es hermoso es bonito y sí pues aquí continuamos con nuestro nuestro este video apreciando y disfrutando de este hermoso otoño y bueno también quiero comentarles que exactamente el otoño también es una estación de la naturaleza como les comento donde donde va cambiando todo de colores donde pasamos de un fuerte calor como les comentaba de primavera verano pasamos al inicio del frío otoñal pues de la estación de de exactamente de otoño y miren pues ahora vemos nuevamente esta imagen vemos el rojo vemos el verde y el amarillo y si como les decía en otoño siempre veremos la caída de las hojas de los árboles saben el clima es cada vez más frío siempre en otoño todo se va convirtiendo en colores diversos colores como les les acabo de comentar al caminar al caminar e incluso se escucha como truena porque la caída de las hojas de los árboles hace que en todos los parques y las áreas verdes quede un estampado mágico hermoso más adelantito les voy a presentar como como queda el estampado aquí estamos viendo pues todo el área del pasto limpio pero estamos estamos disfrutando de este hermoso árbol color rojo no les parece maravilloso no les parece mágico otoño es una estación muy muy bonita y si exactamente es donde le damos la bienvenida al otoño vamos dejando esas fuertes temperaturas de calor que nos que nos este pues nos acompañaron en toda la estación de primavera y verano pero saben en la estación de otoño es donde vamos iniciando el frío donde nos vamos preparando para el invierno todo esto es hermoso miren verde rojo y verde bueno continuamos bueno pues aquí estamos grabando otro árbol diferente está completamente todo todo de color rojo ya queda muy poquito el colorido de lo que es verde pero miren que hermosura de árbol que hermoso es otoño aquí si podemos apreciar como ya están todas las hojas del árbol caídas bueno no todas algunas y aquí ya tenemos un estampado de hojas amarillas miren realmente la estación de otoño es una estación muy bonita muy muy bonita miren en otoño siempre veremos la caída de las hojas de los árboles en otoño siempre veremos el clima que es cada vez más frío y exactamente todo se va convirtiendo en colores miren que hermoso ahorita empezó a moverse todo el árbol en este preciso momento es como si todas las hojas del árbol estuvieran bailando con el viento se ve muy muy bonito hermoso y así como este árbol es rojo también encontraremos árboles de color marrón de color amarillo verde y todo muy muy bonito vamos a caminar un poquito y exactamente podemos apreciar todas las las hojas miren que bonito estampado e incluso cuando uno camina las las hojas se escuchan en el momento que vamos caminando se escucha como va tronando bueno aquí tal vez no se va a escuchar porque pasan los carros verdad pero miren 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 nada más que hermoso que bonito miren en este preciso momento estoy caminando y estamos apreciando todo el estampado miren que bonito miren miren estoy agarrando aquí con mi mano unas hojas hermosas miren aquí estoy precisamente debajo del árbol el que acabamos de grabar y miren es maravilloso es maravilloso es mágico es bello 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 ver los colores la naturaleza y las estaciones que podemos disfrutar desde que iniciamos el año lo que es primavera después verano y ahorita estamos en otoño miren que hermoso miren miren como como está todo el pasto lleno de hojas miren aquí solamente es una parte verdad ya estamos viendo al fondo pues que del lado izquierdo está todo el área verde pero precisamente en esta área es donde están los árboles y las hojas pues como van cayendo va adornando el área donde están los árboles y nos muestra un panorama hermoso un paisaje precioso aquí estamos en un área que se llama el carrilón y estamos este disfrutando un ratito del atardecer de otoño estamos viendo al fondo como como hay varias personas que están pues jugando entonces vamos a girar al lado izquierdo y vemos pues todo lo demás verde pero precisamente empezamos y seguimos y empezamos a disfrutar nuevamente de 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 estos hermosos árboles de otoño y que creen amigos el otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una hermosa flor y si exactamente el otoño es como ver pues una joyería llena de oro porque porque vemos los árboles rojos vemos los árboles verdes vemos los árboles amarillos y son los colores los colores de las joyas y esto nos hace pues disfrutar de este maravilloso paisaje porque ver todo es algo que nos que nos da la hermosa naturaleza que hermoso que hermoso es otoño miren que precioso está el árbol aquí aquí del lado izquierdo pues este apenas empieza empieza a cambiar de color en cuanto ya empieza a cambiar de color se secan las hojas y empiezan a caer todas las hojas de pues precisamente como de este árbol para que posteriormente quede así el pasto con ese estampado que les parece verdad que es que es bonito es mágico miren miren al fondo miren nada más esta tonalidad de árboles estamos viendo del lado izquierdo el árbol un poco verde un poco rojo el que sigue pues es verde en la parte de abajo y la puntita pues ya empieza a cambiar y luego en el medio está uno rojo 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 que hermoso miren otoño otoño donde empieza el frío para invierno estoy haciendo un enfoque lo estamos mirando pues hacia arriba está muy muy alto este árbol está hermosísimo miren miren como 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 está como está el árbol verde con rojo aún todavía y está hermoso y una parte pues está de rojo prácticamente estamos viendo que la orilla es lo que ya le dio el color más rojo esto es otoño esto es la naturaleza esto es esto es que les ha parecido verdad que es hermoso como vemos como vemos como van cambiando los colores y todas las estaciones son bonitas primavera verano otoño invierno y exactamente cuando iniciamos este video les comentaba que que otoño es el inicio del frío otoño es el que nos nos invita a prepararnos para el invierno y otoño es el que le dice adiós al verano que hermoso verdad miren y entonces miren les voy a compartir miren que hermoso así es como se ve la lluvia de hojas que caen de los árboles miren que precioso así así este es el estampado y el panorama de como queda todo el pasto miren ahorita está el viento miren que hermoso exactamente cuando empieza el viento empiezan a caer las hojas de los árboles esto es otoño esto es otoño esto es lo más hermoso miren así es que deseamos que les haya gustado este 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 video miren allá va el bus que les haya gustado que hayan disfrutado de lo maravilloso como se ve el cambio de los colores de los árboles hayan disfrutado de un poquito de lo que es otoño en Dayton, Ohio y este árbol y este árbol está hermoso hermoso tenemos aquí tres colores miren verde amarillo rojo es maravilloso miren que precioso es un arbolote grandotote grandotote y miren cuando yo camino truenan truenan las hojas y se escuchan voy a dejar de hablar para que escuchen vamos a a caminar un poquito porque quiero mostrarles las hojas miren escuchen miren Deseamos que les haya agradado Saludos a la distancia Para todos Les enviamos saludos A Leloli Family Vlog Y nos vemos en el siguiente video Disfruten de los momentos Más maravillosos Que nos regala la vida Sean felices por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!